Si, 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 clarísimo Ve Mira Ahí están, güey Mira, ahora vamos Ay, güey, ay, ay No manches Ahí se mira, ahí se mira Cuidado Chicos Hay que tener cuidado, güey Caminaron aquí Nos van a rodear, cuidado Ahí va, ahí va Ahí se escondió, ahí se escondió Ahí está, mírenla Miren, chicos Compartir, a compartir Ahí se mira el de este negro Multito negro, miren, ahí está Se está mirando muy claro ¿Quién eres tú? A ver, vamos ¿Qué pedo, güey? Ahí está arriba, güey Sí, ahí está Mira, mira Ahí se alcanza a mirar, eh Checa Wow Y ahí se mueve, mira Ahí se ve Mira Ahí está Ahí está Ahí está de negro, mira Ahí es esa que se mira ahí, chicos Miren Es esa Vamos Vamos Escucha Mira, mira No mames Mira eso Acércate No mames Mira eso Bájale ahí, moja Mira, güey No mames Nos está atacando No creo, güey A la madre Cuidado, güey Cuidado, cuidado Ahí vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí se mira Ahí está Mira, güey Mira No chingues No mames No mames Mira Mira, mira Mira, mira ¿Cómo se mueve, mira? A la madre Ay, güey No mames, güey Cuidado, eh Cuidado Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ey, güey De acá ¿Viste? ¿Viste? No mames Me cae atrás Están gritando acá atrás Acá abajo están gritando ¿Quién eres? ¿Quién onda? No mames Güey, alguien Alguien anda aquí, eh Ahí está, arriba Alguien anda aquí cerca Vénganse, güey Vamos ¿Por dónde? Yo te sigo, yo te sigo, güey A compartir, chicos Venga A distribuir Ahí está, arriba Ahí, güey Todavía Ahí sí, mira Venga, vamos a compartir, chicos Ey Cuidado Cuidado No mames Escuchen Guau Escuchen eso, güey ¿Sí? ¿Le damos? Aquí está muy feo, güey Allá va, allá va, allá va Ahí está la luz Mira Sí, ahí se está mirando, Clayton Mira, mira, mira Ahí se está mirando, mira, güey Bruja, qué onda Guacha Venga Sí, güey Hola ¿Vivos por ahí? Ey, ey ¿Por qué nos agredes? Cuidado Cuidado Ven, baja O te bajamos Acércate Ayúdenme a compartir, chicos Venga ¿En qué quedamos? Escuchen Está muy pesada esta Yo no conozco este lugar, amigos Así que tengo que andar siguiendo a mis compañeros Esta locación es nueva En Irapuato Guanajuato Cuidado Ahí está, Ira ¿Ya la viste? Sí Mira, aquí está el rejito Ahí está, güey Cuidado ¿Quieres que vaya por ti? No mames Ahí se mira, ahí se mira Marina Figueroa Pues puedes ir para allá, amiga Con todo respeto Está bien culero, güey No mames Está bien empinado Escuchen, escuchen ¿Qué? Mira un congo por ahí ¿Que me retira? No No me voy a ir Retírense, cuidado Cuidado No voy a bajar Aunque te burles Cuidado, cuidado Uy, güey Escucha eso Venemos con todo respeto Bruja Tú nos comienzas a agredir ¿Por qué nos avientas piedra? ¿Por qué nos avientas fuego? Acércate Queremos verte Vamos, venga Ay, güey Está muy bien Cabrón este lugar ¿Hola? ¿Quién más anda ahí? Omar RG Cuida lo que dices ¿Ok? Por favor Si no vas a tener que hacer bloqueo Deja de inventar tanta cosa Por favor Wow Vamos hasta arriba Miren cómo está el acceso Está todo para arriba ¿Qué, güey? ¿Qué es? ¿Qué es, güey? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ay, hay fuego Venga, a ver, vamos Uf Ay, güey Mira No mames Ya Está bien alto Está bien alto, güey Está muy alto Miren Chequen Chequen Mira No mames Ay, güey Atrás, vivo Se está enojando, ¿eh? ¿Por qué te enojas? Cuidado Ven Te voy a pagar tus porquerías Escucha Gabriel, pena No, amigo Estás muy lejos Uy, güey Ahí No chingues Venga Cuidado, güey Cuidado Cuidado Ahí andan, ¿eh? ¿Quién eres? Ven Muéstrate Escuchen Muchísimas gracias, mi hermano Y usted lo multiplico Wow Chequen Entonces vamos a darle para arriba todavía Watchen Ey Como que ahí anda Como que ahí anda Como que ahí anda ¿Dónde estás? Watchen Neta, güey Ey ¿Dónde? 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 ¿Dónde, güey? Ey Mínganse Ahí andan Desde yo, güey Ah Watchen Está bien cabrón, güey Ah Uy Me andaba resbalando, güey Ah, me resbalo y me voy hasta Donde empecé a caminar Ah Se están compartiendo, chicos Cuidado Al tiro, güey Muéstrate Vengo por ti Wow ¿Qué, güey? ¿Qué? Yo sí mire que salió algo Pero no Sé que No chingues, güey Ay, güey ¿Sabes que sí? Creo que ahí pasó, güey En eso de ahí No, no No sé ¿Cómo está de alto, güey? Nos resbalamos y No, no quiero imaginar ¡Muéstrate! ¡Sal de ahí! ¡Muéstrate si tienes poder! Chequen, chicos Mira, 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 mira ¿Qué, güey? ¿Qué? ¡A la madre! Acércate No chingues Aguas, aguas, aguas Ven Queremos verte Escucha Escucha eso, güey ¿Dónde se escuchó? ¿Dónde se escuchó, güey? Ahí, güey, caminaron Muéstrate Hoy, güey Atrás de ti Cuidado Ahí atrás de ti Gracias, Kevin Díaz Mira La neta La neta, sí, güey ¿Quién sabe, güey? No No ¿Qué pedo, cabrón? ¿Sí se puede, güey? No, mami ¿Dónde estamos? Oye, ahí andan, ahí andan ¿Oíste? Sí, güey Ah, no chingues Mira Está bien alto Ey, ¿qué fue eso? Cuidado, eh Cuidado A la madre Aguas, aguas, güey Vamos a compartir, chicos Venga, en Facebook Muéstrate Chequen cómo nos estamos arriesgando Bien, cabrón Wow Ven Ahí se mira, ahí se mira Mira, güey Ahí está, ahí está Ahí está el fuego Ahí van, ahí van, güey Ahí van, mira Son varias Ay, se está mirando Checa, 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 güey Son varias, son varias Mira eso Ahí están Hola Van como cuatro, cabrón Hola Mira, güey Mira, mira Qué pedo, cabrón Mírala, mírala Son como cuatro o cinco, eh Deténganse Qué pedo Ahí van, ahí van Vengan, vengan, sí, güey Vamos, vamos, vamos Con cuidado Vamos Sí, güey, sí, sí, sí Qué pedo, pedo Me tiró aquí, güey, eh Ok, sí, 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 sí